Sí, estamos todos bien y mejorando día a día, así que bueno, ya de nuevo hemos inicio de trabajo y empezando semanas laborales nuevas, así que bueno, contento por volver y estar todos bien, ¿no? ¿Ya está todo el Ejecutivo funcionando, Roberto? Sí, está todo el Ejecutivo funcionando, dieron de alta la semana pasada, empezamos a venir a trabajar unas horas a la mañana, otras horas a la tarde, bueno, ya hoy, esta semana, a partir de ayer ya arrancamos todo el Ejecutivo trabajando, así que contentos con volver, como te dije recién. Si tenemos que hablar netamente de este tema que tiene que ver con la pandemia, anoche varios casos más se van todos los días, se dan a conocer, ¿cómo ven ustedes la situación, Roberto, del Ejecutivo? Como vemos, creo que hemos venido desde el momento que iniciamos y vinimos haciendo el seguimiento de la situación epidemiológica en nuestra ciudad y bueno, y fuimos viendo, primero empezamos, como lo saben, con el Día del Amigo, después tuvimos el Día del Estudiante, con las juntadas y después tuvimos ahora el Día de la Madre, que bueno, son lógicas a las juntadas sociales y familiares que siempre en alguno de nuestra familia o en alguno de nuestros círculos de amistades hay un positivo, puede ser asintomático, puede ser sintomático y bueno, y es quien está en el contagio, en la transmisión del virus, así que estos son los números que reflejan estas situaciones, ¿no? ¿Sabían, ustedes ya habían anticipado que esto podía llegar a ocurrir? Sí, 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 porque venimos haciendo los seguimientos de cada vez que hay una situación de esta o un día especial, donde la juntada es la que hace la transmisión del virus, y sabiendo que tenemos una transmisión comunitaria en estos momentos en Vicuña Maquena, hace a que esto no suceda, ¿no es cierto? Así que bueno, lo importante es poder llegar, como hemos dicho siempre, a todos los casos, a todos los contactos de un positivo, a todos los contactos estrechos, para poder ir bajando el contagio y hacer el seguimiento de la circulación del virus. Otra, no nos, tenemos que sí o sí ser responsables a la hora de cuando hay un positivo, es decir, quiénes son los contactos estrechos, para poder llegar y poder confirmar y hacer así la cuarentena como corresponde y aislar a todas esas personas que tienen la posibilidad de contraer el virus, ¿no? La semana anterior se dio a conocer a través del Gobierno Nacional, bueno, nuevas restricciones hasta creo que el 14 de noviembre. ¿Qué va a pasar en Vicuña Maquena, teniendo en cuenta que más allá de que la provincia pueda adherir o no, cada municipio tiene facultad para decidir qué hacer? Exacto, seguimos acompañando, nos pidió la provincia, los 400, tuvimos una reunión el día sábado, día Zoom, con el ministro de Gobierno, el ministro de Salud, y nos pide, el gobernador de la provincia, nos pide a los 427 municipios de seguir en esta forma de poder, este aislamiento y esta contención en cuanto a poder bajar, este, con la circulación del virus. Así que, bueno, estamos todos, desde la primera, desde la intendencia más grande, hasta la comuna más chica, estamos todos acompañando al Gobierno y acompañando para poder salir mucho más rápido de esta circulación del virus, ¿no? Ahora, Roberto, una consulta que me hago yo mismo y también la gente consulta sobre las decisiones del Gobierno Nacional y la provincia, donde, por un lado, no se permite, bueno, reuniones familiares, cuando hablo de reuniones familiares no hablo de fiestas, ni de quince, ni de casamiento, ni de nada, simplemente el compromiso de, por ejemplo, ir a visitar a nuestra mamá, que no lo podemos hacer, pero ya se levantaron todos los controles, hay gimnasios abiertos, el fútbol 5 se juega normalmente, cómo se revierte esta situación, porque más allá de esa necesidad económica para muchos, también está la otra necesidad moral, personal, de querer estar, por lo menos, con nuestros padres, ¿no? Exactamente, eso está, por eso, eso está visto desde el lugar, desde el punto principal, que es la salud, como sabemos todos, donde tenemos una situación muy compleja, cuando tenemos un adulto mayor con un contagio de COVID, que sabemos que ese adulto mayor puede terminar en una internación, en una UTI, y eso es lo que se está previendo, entonces, buscar la posibilidad de que hacia más adelante podamos tener mayores aperturas de actividades, es hoy contenernos y tratar de aislarnos, y tener también aislados a nuestros adultos, a nuestras familias, para poder, de esto, ver en qué situación el virus va a seguir continuando, pero con la condición de que no nos afecten a la generación de los adultos, entonces, eso es lo que está haciendo el gobierno, eso es lo que estamos haciendo y acompañando. Cuidar el adulto, digamos, ¿no? Cuidar el adulto, que es la persona más, ya sabiendo de que, aparte de UTI, la provincia está con un 70% de internaciones, entonces, tenemos que acompañar y ayudar para que puedan tener, cuanto menos internaciones tengamos, mejor, pero ante cualquier situación de emergencia poder llevar a ese adulto a un lugar para que sea atendido y que pueda salir de esta situación, ¿no? Roberto, otra consulta que hago a través de la gente, que uno va hablando así a través del teléfono, o por ahí también algunos mensajes que llegan, puede ser que haya demor en cuanto a ver, por ejemplo, yo llamo y digo, llamo al COE local y digo, bueno, mirá, vos sabés que estoy yo con un síntoma de fiebre y que pasan 4, 5, 6 días y no viene a ver nadie, porque entonces la persona esta tiene que ir directamente a un centro privado para hacerse el estudio ante alguna duda, alguna sospecha, ¿puede ser que haya tanta demora en visitar a un supuesto paciente? No, no es así, estamos llegando a todos lados y a todos los llamados que se hacen día a día para poder darle tranquilidad a la gente. Sí hay una situación que, en la cantidad de muchas veces, como estamos viendo de casos, si aquella persona está apurada, lo primero que tiene que hacer es ir por la parte privada para poder dar una pronta solución y ver en qué situación se encuentra, porque muchas veces nosotros tenemos que pensar que el recorrido que se hace con el personal de salud, en cuanto a lo que es la sala febril, para poder llegar a todos los infectados, siempre va a haber, en este caso, una demora que la gente tiene que saber y que tiene que adaptarse a la situación para poder salir mucho más rápido de esto. Muchas veces uno lo primero que pretende es que sea atendido. Claro. Pero hay situaciones en donde, si tengo la posibilidad de ir a un médico privado o a un centro de salud privada, pues lo hago en el término del día. Muchas veces en esto, y le hemos pedido a la población, no, quiero que me vengan porque estoy con síntomas. Bueno, el de estar con síntomas significa que puedes tener el COVID. Esperar 24 horas o esperar al otro día para poder llegar, no va a pasar nada. Entonces, si hay una situación compleja donde la persona se siente con una falta respiratoria o con una situación donde de ahogo, ahí va a llamar al 107 y va a llamar pidiendo la emergencia. Ahora, tenemos que ser en esto todos responsables y saber que la situación muchas veces es compleja a la hora de poder llegar a todos en el momento que todos quieran. Entonces, bueno, eso es lo que sucede. Bueno, está trabajando junto con toda la parte privada. La parte privada está también trabajando de la misma forma que nosotros y para poder, si hay que derivar, derivar de los centros de salud que nosotros sabemos que tanto Río Cuarto como La Bulaya. Roberto, ¿hoy las altas se dan a los 14 días o a los 10 días? Según la situación y el caso, las altas se están dando. Lo que es positivo, se están dando los 10 días, haciéndole un celular. Ah, claro. Y haciéndole 72 horas de espera. Entonces, eso es lo que sucede, son 14 días. Acá lo que nosotros tenemos que saber es que para poder terminar con la circulación del virus en nuestro cuerpo necesitamos los 14 días. Entonces, aquellas personas que han sido positivas, donde la alta médica puede estar dada, lo diría, pero la epidemiológica no. Entonces, tenemos que hacer un testeo para poder saber en la situación en Pinguembreu y donde se encuentra la persona. Roberto, bueno, no lo quiero molestar más, sé que está muy ocupado. ¿Algo más para decirle a la población hasta que seguramente haremos la próxima nota el día viernes? No, que sigamos trabajando de la forma esta de poder contener, de poder respetarnos, de poder aislarnos, de poder tener la responsabilidad de tener ya la circulación dentro de nuestra ciudad del virus, que seamos conscientes y responsables a la hora de tener que juntarnos o tener que tener una reunión familiar. Esperemos, ya vamos a estar en el momento donde esto baje y podamos tener más actividades abiertas. Así, sigamos con el aislamiento, sigamos con el distanciamiento, sigamos usando el barbijo, el tapabocas. Es la única forma de que tenemos, de que nos contagiemos cada vez menos.